hola qué tal cómo les va hoy en vivo desde los estudios de canal 6 estamos aquí para compartir este momento miren el tiempo pasa y más en esto en esta situación en que estamos viviendo desde hace casi dos años el tiempo pasa más y nos pasa no lo sentimos como que se nos escapa de las manos no hoy es día 25 y además estamos a un mes de la navidad a un mes de celebrar la navidad y aún a poco más de un mes de terminar el año por lo tanto bueno las cosas se nos vienen no y para eso tenemos que prepararnos la iglesia nos propone un tiempo de preparación a partir del próximo domingo nos separan cuatro semanas de aquí a la navidad y nos propone prepararnos espiritualmente para celebrar la navidad este tiempo litúrgico que vamos a oír esta palabra en la iglesia buenos lugares en los lugares vamos a oír la palabra adviento esta palabra del latín que quiere decir venida el advenedizo el que está por venir ese que está por venir es jesucristo el señor este tiempo de espera se llama el tiempo del adviento esperar al que va a venir ese que va a venir es jesucristo el señor cuando vayamos a la iglesia a partir del domingo o del sábado vamos a ver que comenzamos este camino este camino que se llama de la luz encendiendo las velas de la corona del adviento en el adviento hay un signo muy fuerte que se llama la corona del adviento un círculo verde con cuatro velas que representan las cuatro semanas que nos separan de la navidad y cada semana vamos encendiendo una vela distinta indicando ese camino de la luz que nos lleva hasta jesucristo el señor el que vino la luz del mundo el dios del universo el rey del universo como decíamos el el domingo pasado en la fiesta en la solemnidad de cristo rey la solemnidad de cristo rey él es el rey ese rey que nace humilde sencillo en una gruta en un pesebre en medio de los animales ese rey que viene a nosotros para liberarnos y para salvarnos y para darnos una para que nosotros sigamos un camino diferente él nos va a decir después de adulto nos va a decir yo soy el camino la verdad y la vida ese jesús que va a nacer en belén él es en nuestro camino él es nuestra verdad que debemos vivir en la vida que debemos nosotros defender permanentemente por eso preparémonos para la navidad para que no nos tome de sorpresa para celebrar la noche buena para celebrarla espiritualmente como se debe porque celebramos a jesús celebramos el cumpleaños del señor el nacimiento del señor lo celebramos bueno él tiene que estar presente cómo vamos a celebrar un cumpleaños una fiesta o recordar y él y él a quien homenajeamos no no lo reconocemos o no está presente o no lo invocamos para eso es la navidad para recordar invocar el nombre del señor no qué bueno qué bueno sería que nos hagamos ese propósito de prepararnos espiritualmente esa preparación espiritual que también incluye la fiesta la familia la reunión nos encontramos reunidos en la mesa familiar la noche buena tiene que ser una noche serena y en paz mire la noche buena una noche serena y en paz no fuera de todas las discordias de todas las dificultades bueno ese momento de celebrar el nacimiento del señor para eso nos vamos preparando prepararnos en este tiempo especial por eso yo los invito a que a partir del próximo domingo comencemos a prepararnos en este camino que nos va a llevar hasta a belén hasta el nacimiento de jesús el tiempo del adviento se llama tiempo de espera tiempo de la venida de esperamos la venida del señor que también decir dentro de este tiempo de este clima de esperar de este viene el señor a traernos la paz viene el señor a traernos la justicia la verdad el señor que se hace uno de nosotros y quiere que nosotros también nos hagamos unos con todos no que vivamos fraternalmente en este contexto de la navidad de espera de la navidad quería decir el del hogar del niño cuánto dolor me causa escuchar a las autoridades del hogar del niño defender pedir desde esta pantalla la hemos visto los otros días en una nota de pedir que esa institución tan querida por todos de más de 50 años de nuestra ciudad que tanto bien hace que tantas cosas hace que ese clima familiar que hay ahí adentro donde los chicos van creciendo si fuera de un contexto familiar por x motivo pero están ahí cuidados guardados limpios sanos donde se preocupan todos y sin embargo nosotros a veces nos olvidamos de eso no de ese esfuerzo que está haciendo ese grupo de personas ahí adentro del hogar para que funcione para que esos niños puedan tener aunque sea un clima parecido al de la familia que se le fue quitada porque tiene que estar pidiendo y mendigando cada vez porque porque hay un problema con la estacionamiento porque cuando son 30 pesos 25 pesos 10 pesos que casi no es nada porque no colaboramos en este tiempo de preparación a la navidad hagamos una cosa no digamos a los niños a los hijos de ustedes miren hay un hogar del niño donde tiene necesidad por eso en este tiempo del adviento en este tiempo de preparación de la navidad cuando armen en el arbolito de la navidad al lado del arbolito díganle a los niños pongamos una alcancía y ahí vamos a guardar dinero para después llevárselo al hogar como regalo de navidad no puede ser que esa institución esté llorando cada vez porque necesita el dinero para poder funcionar vamos a pedirle al señor por mediación de la virgen maría para que nos ayude a seguir siendo generoso a seguir escuchando la voz de aquellos que tienen necesidad aquellos que golpean nuestro corazón para que le ayudemos muchas gracias y hasta el próximo jueves y dios quiere